¡Suscríbete! ¿Qué coño te ha pasado? Estás hecha una mierda. Me han robado los implantes, el dinero y la dignidad. Fíjate bien. No es todo malo. Así pasó desaperespido por las calles. ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? Llegará en cualquier momento. ¿Vas a explicarme quién es por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te crees, nuestra siguiente reunión será con ella. ¿Seguro que es de fiar? Sí. Eres súper convincente. No tengo nada que perder. ¿Has mejor? Peor, porque yo sí tengo mucho que perder. En coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflando. ¡Mario! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! A diferencia de ti... ¡Pero no se puede ignorar la verdad! ¡Correcto! A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento y cumplo con mi deber. Lamentarás esas parábolas. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. ¡Han puesto precio a tu cabeza! Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevar... Pero... ¿Vais a seguir así mucho rato? Te hago un favor al no cortártela ahora mismo para llevársela a Yorinobu-sama. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría tu cabeza a Yorinobu-sama. Oda, tampoco es que te pidamos demasiado. Solo una reunión breve. Hanako debería decidir si lo que decimos es verdad. No puedes decidir por ella. ¿Nos ayudarás? No lo haré. Pero dejaré que salgáis de este lugar, de esta ciudad. Lesos, si os vuelvo a ver a alguno de los dos, no seré tan inteligente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. Manda una postal, cabronazo. Con un zumbado de anasaka tenemos de sobra. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Sí, y hemos obtenido algo útil. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda. Volverán a Tokio después del desfile. ¿No lo entiendes? El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japan Town. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún Fixer que nos aire? Conozco a la Fixer perfecta. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jigjig. Debemos hacerle una visita. ¿Vienes conmigo? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un salón de la calle Jigjig? ¿Qué es el nombre? Una de tantos en Night City. Sí. Cuidado, te hirías de mí demasiado. ¿Estás bien, Goro? Sí. ¿Y esa preocupación repentina? Eh, solo preguntaba. ¿Es que tiene que haber un motivo oculto? Discúlpame, no pretendía ser grosero. Ah, no estoy acostumbrado a esas preguntas. A la gente como yo, o nos va bien, o estamos en la tumba. ¿Tienes idea de lo que pasa en Arasaka? Solo lo que puedo conjeturar por lo que veo en la tele. Yorinobu y sus títeres sonrían a cámara e insisten en que todo está bajo control. Pero cuanto más sonríen, mayor es la mentira. Sí. Yorinobu. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y tu encantador amigo es? Solo trabajamos juntos, eso es todo. Takemura Goro desu. Okada-san, oaitekite koe desu. Ah, un auténtico caballero. Ah, una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Ya les habrías llamado si es lo que pretendías. Fácil, te puede la curiosidad por saber qué pasa. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. Necesitamos info sobre el desfile que va a recorrer Japantown. Así que es, Arasaka, otra vez. Lo que no acabo de entender es por qué acudes a mí. ¿El señor de eso no te coge el teléfono? Arasaka y los garras de tigre. El pez grande se come al chico, ¿eh? No creo que te caigan muy bien los que se cargaron a tu nieto. Eso fue hace mucho. ¿El tiempo cura las heridas? Pues hay heridas que... Una herida así, no. Está todo en los pinchos. ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es gratis. Okada-san. Lo gratuito suele acabar pagándose muy caro. ¿Os los lleváis o no? ¿Gratis? ¿Estás segura? Tengo mis motivos, pero de paciencia ando escasa. Japantown. Todo el distrito estará acordonado para el desfile. Carrozas dashi, la principal atracción, volarán hacia aquí por las calles a gran altura. A lo largo de la ruta del desfile, balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas. Hanako Arasaka, la invitada de honor, dará su discurso desde la carroza más grande. Lo hará justo aquí. No sé qué seguridad habrá, pero dados los recientes acontecimientos, será numerosa. Y la guinda, agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud. Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un Netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí. Un antiguo puesto de control automatizado. De lo más útil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japantown. Y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. Ya está. Es todo lo que tengo. Debería bastar. Pues fuera de aquí. Largo. ¿No sientes curiosidad por saber para qué tanto lío? La bendita ignorancia me ha sido muy útil. De todas formas, pronto me enteraré, ¿no? Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okadasan. Una encantadora, Dama Madura. Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Cuídate, Goro. Tú también. Hasta la vista. Esta es la vista. ¡Gracias!